muy buenas a todos sean bienvenidos al canal una vez más y bueno chicos hoy les vengo traiendo un nuevo vídeo para el canal tiene el cual les traigo lo que vendría a ser un nuevo vídeo y yo así es que por el título ya evidentemente lo han de saber el cual pues les traigo lo que vendría a ser un pack de 10 mods vale o bueno addons como ahorita son o bueno serían más que todo no mod porque mod es aparte vale son 10 addons en los cuales pues hay de todo tipo no pero bueno que nada si lo sé ya casi dos semanas sin subir vídeo se está volviendo un poco normal pero no tenéis que entender que bueno es una de las cosas que me tiene guardado porque la verdad es decidió prácticamente que ya lo mataron desde algún tipo de atrás no ya iría meses atrás el cual pues que hasta que no tenga el micro como tal pues no voy a grabar básicamente demasiado porque la verdad se me hace bastante tedioso el tema de estar editando el audio y quien así quede pues bastante más así bueno pues nada dicho esto pues no les voy a decir lo mismo de siempre simplemente eso chicos entre otras varias cosillas pero bueno estoy terminando lo que tendría a ser pues el estudio estaba un poquillo complejo al este por ello pues no se me quede demasiado tiempo para estar grabando vale y también pues bueno en el caráneo y demás cosillas trabajo un poco más de eso cosas cotidianas de la vida y poco más la verdad que nada simplemente eso que les comento vale por encima vale para que tanto no de momento no vale de momento no y bueno pues nada continuando por lo que tendría a ser este pequeño vídeo y yo te notarán un tanto diferente lo que tendría a ser el fondo probablemente no sé que voy a colocar tal vez una cinemática o algo por el estilo vale porque es muy sencillo porque básicamente lo que he hecho es que no he mirado ningún tipo de mod bueno que adon como tal de los que están en este pack si lo sé lamentablemente no dispongo demasiado tiempo de lo que tendría a ser para grabar un vídeo completo como yo quisiera la verdad por tema de pues como digo trabajos estudios un poco más vale y también por el tema de mi ordenador que mi ordenador últimamente ya está yendo súper mal vale y pues para hacer edición bastante extensa la verdad es bastante complejo vale así que simplemente esto chicos lamento pues comentarles esto pues de esta manera sabes porque la verdad no es que me gusta hacer vídeos de este tipo ya menos de que sea noticias y de hecho hace muchísimos meses que ya no subo lo que debe de hacer noticias de encipi vale para de encipi no sino de microteca de rock vale así que simplemente esto la verdad lo he hecho de esta manera una pequeña disculpa la verdad de antemano ante ello porque pues no tuve tiempo de mirar ningún tipo de adon vale eso sí los está bueno los que he estado escogiendo vale ahora se aprende a localizar pues bastante bien sabes y de páginas bastante buenas y pues bueno se considera vale comillas que pues éste suban pues mod adon texturas y demás pues virus nada por el estilo que bueno el virus nada por esas cosillas que extrañas sabes y es también supongo vale yo espero que sí chicos que estaba mirando algunos mod para algunos addons vaya por dios bastante pues random vale ahí pues bastante genial no hay también que no ha subido bueno no he subido anteriormente vale así que no son los mismos de pues hace meses atrás que por cierto esos addons también funciona en las versiones actuales de pues encipi no nada simplemente esto chicos la verdad está bastante genial lo que deben hacer este pack he colocado dos addons más dos o tres no estoy muy seguro yo opto por dos vale por si alguno de estos les falla vale eso es lo malo vale de no haber probado digámoslo por mí mismo y revisado cada uno de los addons que funcionase se activasen y pues se viesen correctamente no ese es uno de los problemas de los cuales pues bueno no los me tomo el tiempo de revisarlos no de verdad espero que les vaya super bien todos los addons sabes y en tal caso de que pues alguno les falle pues nada simplemente tomarán otro más por ello he colocado más de 10 vale pero este vídeo está centrado y es algo así que nada simplemente esto chicos la verdad espero y me entiendan un poquito yo vale tampoco quiero ahí como que hacer mucho hype o algo por el estilo así que nada simplemente esto espero que te haya gustado lo que en este pequeño vídeo y un tanto extraño no tan extraño para las personas un poco veteranas para los nuevos y pero ya estoy seguro que pues no sólo hacer este tipo de vídeos no te está y así me llamo así que bueno pero me logré entender un poco no así que ahora sí no siendo más pero te va a gustar lo que en este pequeño vídeo vale si es así recuerda dejarte un gran like que me ayuda bastante más como seguiendo youtube de mi jata totalmente porque no es así tal vez la verdad agradecería bastante vale y que de verdad simplemente eso que sólo te toma dos segundos vale como mucho y hasta que yo me quedo tan contento y feliz para seguir continuando subiendo vídeos de este tipo no de este tipo en concreto vale pero si subiendo vídeos vale y que no ha sido nada espero que verdad os haya gustado vaya por dios le da un mandatón a la mesa así que bueno el caso no y nos vemos hasta un próximo vídeo me ha quedado un tanto extraño este vídeo